El agua, Raquel, pero que no has contado lo más importante. Billonario americano que hizo su fortuna en el petróleo. Para mí una de las mejores cosas de la mansión esta es la... Es como la entrada principal y aquello que hay allí es la casa original. Mirad qué pasada los jardines, son súper, súper, súper bonitos. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Bienvenidos a un nuevo Vlogwing. El Vlogwing de hoy es súper especial porque estamos en el Getty Villa. Os voy a poner por aquí una foto para que os hagáis una idea de dónde estamos. La entrada es gratis, solamente hemos pagado 20 dólares por el parking. No sabíamos cómo iba a ser el tema del parking, entonces aunque las entradas son gratis te dejan reservar parking por 20 dólares y eso hemos hecho. Y nada, estamos aquí, ahora os voy a contar cosas, os voy a enseñar cosas. Tengo muchísimas ganas en mi primera vez, la primera vez de Pau y la primera vez de Kike, así que estamos súper emocionados. Esta mañana fuimos a andar, luego desayunamos y directamente no hemos venido aquí, son las 10 de la mañana. Así que nos queda todo el domingo por delante. Acabamos de entrar, nos han hecho como un check-in de seguridad. Y justo aquí hay una pantallita con toda la historia, así que la voy a leer y os la voy a contar, pero básicamente dice que es un billonario, billonario se dice, billonario americano que hizo su fortuna en el petróleo entre 1892 y 1976 y estaba fascinado por la antigua Grecia y Roma. Y nació en Vinesota, viajó mucho con su mujer, no sé qué, por el mundo y tenía casas por Los Ángeles y en Italia. Las últimas décadas de su vida en Inglaterra. Y luego dice que en el final de los años 40 estableció su colección de arte en una casa, en un rancho que tenía en Malibu, reconociendo que la cosa del sur de California tenía como muchas cualidades que se parecían a Nápoles en Italia. Decidió en 1970 construir un museo que se pareciese a una villa de lujo que se había sido destruida por la erupción del monte Vesubio y se llamaba Vila del Papiri. Ok, ya os voy a enseñar imágenes de cómo la recreó con arquitectos, arqueologistas, artesanos, jardineros y toda la historia. Este es básicamente el señor, este es el señor del subviaje y esto es como era en Pompeya. Y esto es como es aquí. Y la casa básicamente es esto. Y esta es como hubiese sido, o sea, es una cosa de estar hecha a ordenador, pero es como sería la de Italia. El señor nunca visitó el museo terminado porque murió dos años más tarde en su casa en Inglaterra, no sé qué, y ya está. Listo, vamos a entrar. Es como la entrada principal y aquello que hay allí es la casa original en la que él vivía. Esto todavía no estaba y ya es donde empezó el museo. Dice que ha sido remodelada, que no era así al principio, pero bueno, ahí es donde al principio mostraba un par de veces a la semana. Abría su casa y enseñaba la obra de arte que traía de Europa y que luego se volvía tan agobiando. La cantidad de arte que tenía en su casa que fue cuando empezaron a construir esto. Este era un premio de los Juegos Ateneos, pone. Todo esto de aquí son lápidas, gravestones, esto ya no. Bueno, sí, esto también es un grave, sí, sí. Y este de aquí es un sarcófago, está chulo, ¿eh? Súper bonito, los colores, los detalles, la forma. Este artilugio de aquí, que parece una ensaladera, es en realidad una copa de vino según la descripción. En los momentos que me veáis sin mascarilla es porque se puede ir sin mascarilla mientras esté en exterior y básicamente todo es como los centros comerciales descapotables. Todo está descapotable, salvo donde están las obras de arte que están dentro y ahí sí que llevamos la mascarilla. Mirad qué pasada los jardines, son súper, súper, súper bonitos y es otra de las partes que te recomiendan que no te pierdas una vez que vienes. Si está en la gloria, huele súper bien, hace súper buenas temperaturas, está súper a gusto. Mirad este jardín con el piscinón, este inmenso, qué preciosidad. Y el sitio está aquí para sentarte. Para mí una de las mejores cosas de la mansión esta es la piscina esta, me parece increíble. Y verla así tan limpia y la fuentecita esta, la verdad es que es súper relajante. Me metería ahora mismo realmente. Mirad lo que hemos encontrado en el sur de España. Lo único que hay en la sala es esto. Dice para los que seáis de Cádiz. Sí que dice que a los de Cádiz un saludo y que con eso cierran la conexión España... Directo. Directo. Saludo. Ya salimos del Getty, mirad lo que hay justo enfrente. El agua. Raquel, pero que no has contado lo más importante. ¿Qué es? Que se les olvida poner un spa, porque así sería el spa Getty. No sé quién fue el arquitecto, pero... Qué tipo de tonto. Bueno, hemos salido del Getty Villa, estamos volviendo a casa. Todos a buscar al cuarto miembro de la familia, que es Gigi, que se ha quedado en casa. Y como nos vamos a ir a pasar el día a Newport, para que Kike vea a Newport, pues eso, así no está allí tantas horas sola. A ver, Pidrini, hay que decorar la casa de Jalen. ¡Gatita! Sí, sí, hazte el pipí. Venga. ¿Te vienes? Venga, vamos. Ven aquí y que te ponga esto. Hemos salido al restaurante y no hemos venido a Lido Marina, que es como una zonilla que hay en Newport Beach. Es súper mona, con cafeterías, restaurantes, algunas tiendas y está en Balboa, Península. Y nada, vamos a dar un paseo por aquí. Hemos quedado con un amigo de Kike también, que está ahora viviendo en San Diego. Ha venido a verlo. Y nada, vamos a coger un café, ha dado un paseo. Yo llevo en el bolso los apuntes para la clase de barrio. No he tenido valor a estudiármelo cuando venía para acá. Y no sé si voy a tener valor de estudiármelo cuando vaya para allá, porque tengo un sueño y un cansancio. Me puedo creer que vaya mañana, sea lunes otra vez. Y aquí está Gatito, que está nerviosa. Sí, sí, preciosa. ¿Vamos? Y esto es todo por el vídeo de hoy. La verdad es que estuvimos toda la tarde por ahí paseando con el amigo de Kike, poniéndonos al día, contándonos cosas. Y luego en el camino de vuelta fui preparándome la clase de barre. Y os prometo que llegué, me duché. Me duché a la cama directa. Estaba súper cansada de todo el fin de semana, de la semana que habíamos pasado con el tema casa. Mirad que he pasado el paseo con las casas justo en frente del océano. Mirad a quién tenemos otra vez aquí. Dejad en los comentarios quién se acuerde de este vigilante de la playa y de la historia. Espero que os haya gustado este día con nosotros, que os haya gustado el momento turismo en el Getivila. A nosotros nos encantó estar, sobre todo porque nos hizo súper buen tiempo. Y luego eso, pasar el domingo como fuera de casa, en un ambiente diferente, desconectar. Estuvimos muy a gusto. Espero que vosotros también hayáis disfrutado. Os mando un beso súper grande. Y como siempre nos vemos aquí en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!